hola a todos bienvenidos a este vídeo que se trata de un timelapse en el que termine el retopo de esta cabeza esta cabeza que muchos reconoceréis porque es la que hice en uno de los directos de los viernes de brentus.es live en los que hemos ido haciendo sesión tras sesión esta cabeza desde la escultura hasta luego pues el retopo las uves el bake el texturizado hemos ido haciendo todo el proceso y este timelapse pertenece a la parte del proceso del retopo porque pues bueno en la sesión que dediqué al retopo no dio tiempo a terminar entonces pues terminé este proceso de retopo en preparación de la sesión de bake que hicimos hace unas semanas con lo que si no las habéis visto os recomiendo que echéis un vistazo a mi canal y busquéis esas sesiones porque están interesantes y podéis aprender estos procesos cómo funcionan por qué se hacen etcétera esto que estáis viendo en tiempo real me costó quizás unos creo que el tiempo exacto fueron 48 minutos y no recomiendo que tengáis este vídeo como una muestra precisa de la topología que debe tener una cara porque no lo es o sea esto fue hecho corriendo para tenerlo a tiempo para la sesión de uves y bake con lo cual no recomiendo que sigáis esto como guía de topología así que hay ciertas cosas que están bien pero muchas otras tuve que apurar más de lo que me hubiera gustado para tenerlo listo a tiempo y como simplemente era un ejemplo para para poder para que poder mostraros todo el proceso paso a paso pues tampoco me preocupaba tanto que la topología no fuera del todo precisa sobre todo porque este modelo en principio no no se va a animar que es una de las de las razones por las que nos suele interesar tener una buena topología cuando tenemos que deformarlo en animación como es el proceso de retopo prácticamente se basa en ir definiendo las partes clave por ejemplo aquí fui definiendo la línea de la mandíbula el esternocleidomastoideo la clavícula y una vez esas partes estuvieron listas o sea las partes las partes claves el resto es rellenar esto es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque el hacer retopo de esta manera que en este caso utilizo mucho el addon f2 que viene incluido en blender la verdad es que es un ejercicio que me gusta mucho para practicar el rellenar geometrías rellenar topologías que es algo que nos vamos a encontrar muy a menudo en modelado o sea estamos modelando una forma y terminamos con unas unas formas básicas que son las importantes las que definen realmente la forma del objeto y tenemos que rellenar entre ellas y buscar la mejor manera de rellenar y a veces esto es algo que a mucha gente le cuesta porque carecen de la práctica suficiente por eso de vez en cuando a mí me gusta hacer retopo el retopo sobre todo cuando se hace polígono polígono enseña mucho proporciona una gran práctica para para aprender a hacer esto ya ves que a veces pues hay que hacerlo primero y al ver que algo no funciona pues repetir ciertas partes pero bueno por lo general aquí ya os digo que como este objeto esta cara y va a ser algo estático que no en principio no se va a animar con lo cual lo que me preocupaba era conseguir la forma general no tanto conseguir una topología perfecta incluso hablamos en estas sesiones de que en casos de por ejemplo tener que hacer el retopo de una estatua muchas veces no es ni siquiera necesario hacer el retopo sino que un simple decimate con una geometría muy sencilla sería suficiente para definir esa forma y poder hacer un bake y extraer los detalles de la malla de alta resolución en una textura entonces como yo os digo recomiendo que veáis las sesiones de en directo de antes y después que están grabadas en mi canal de youtube para que veáis pues el inicio vale que aquí cuando empezamos visteis que ya había parte de la cara hecha y luego la parte siguiente de las uves y el y el bake esta fue una de las partes en las que tuve que añadir un triángulo un solo triángulo es que como fue la última parte en rellenar pues hubo ahí un hueco que quedó con vértices impares y cuando hay vértices impares sí o sí hay que utilizar un triángulo o buscar una alternativa de sacar geometría por otras partes para poder finalizar con cuadrados pero bueno aquí me permití el lujo de aunque sabéis que yo en este tipo de modelos no me gusta meter triángulos pero sí que metí uno así que bueno espero que os haya gustado y esto era simplemente un vídeo para mostraros el proceso que hubo entre la sesión de retopo y la sesión de uves y bake